Ante la situación de escasez de agua, la Corporación de Acueducto y el Cantrellado de Santo Domingo dispuso que los lavaderos de autos formales solo laboren durante el fin de semana. Susan Castaño en el siguiente reporte nos cuenta de las reacciones que ha generado este anuncio. Estas restricciones a personas y empresas que se dedican al lavado de autos forman parte de las medidas adoptadas por la CAS para racionar el suministro de agua potable en el Gran Santo Domingo. Viernes, sábado y domingo que laven los vehículos y que los días de semana no hay que lavar los vehículos todos los días. Eso fue lo que les expliqué a ustedes. Y vamos a tratar de hacerlo de una manera amigable porque son empresas que están reguladas y están formalizadas. Sin embargo, estas limitaciones en cuanto a horario no tardaron en general rechazo de lavadores de autos formales. Algunos gerentes de Carguach afirmaron que esta medida no contribuirá a disminuir los actuales niveles de sequía sino que les causará pérdidas incalculables a sus establecimientos. No sabemos qué van a hacer nuestros empleados porque ellos llevan un diario de comida para su casa y es duro cuando tú estás trabajando y te quitan de la noche a la mañana el pan de cada día. Esto no se resuelve así. Realmente el agua se está perdiendo en otras cosas. Por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Estas minas que hay por ahí, que ahí se pierde muchísima agua y no le han puesto control a esa empresa. La situación está muy difícil porque ahora mismo que nada más no se ha lavado un solo vehículo de esta mañana. Mientras que dueños de autos consultados valoraron la iniciativa. Hemos propilado conciencia porque de verdad que esto es una seca que tenemos que todo poner de un dedito de arena. Empresas que cuentan con estaciones de combustibles y ofrecen a sus clientes Car Wash como Grupo Martí decidieron paralizar este servicio hasta finales de abril, mes en que las autoridades estiman podría ceder la sequía con la escasez de agua potable.